Inició la discusión de la reforma tributaria en las comisiones económicas aseguran que no dejarán que el articulado incluya una reforma pensional y laboral y reiteran que es urgente generar empleo. Esta semana se realizó la segunda reunión entre el gobierno y las bancadas de senadores con el fin de lograr consensos para la aprobación de la reforma tributaria. Algunos partidos han expresado la necesidad de que esta iniciativa contemple el apoyo a las clases trabajadoras del país y resuelva el problema del desempleo. La gran preocupación y en eso están todas las bancadas unidas es que hay que generar empleo y hoy por hoy los empresarios están cogiendo los estímulos y las deducciones, las exenciones tributarias y no generan empleo, luego no hay redistribución de riqueza. Senadores del Partido Liberal insisten en que no puede haber reformas en lo pensional ni en lo laboral, la prioridad debe ser el empleo. Vamos a amarrar decisiones que tienen que ver con los impuestos especialmente a las empresas con direccionamiento a la causación, al fomento y promoción del empleo. Para dar solución a esta problemática el Partido Conservador presentará algunas propuestas al gobierno nacional. Que ese impuesto, ese descuento del IVA a los bienes de capital no se haga al 100%, sino a unos porcentajes más bajos y que quede subpeditado un saldo, un 30% a la generación de empleo. Otros senadores dan un parte de tranquilidad a los colombianos, pues afirman que el principal objetivo de esta reforma es ayudar al crecimiento de la economía del país. Esta es una reforma que es de impulso a la economía, esta reforma está permitiendo que Colombia crezca por encima del 3% durante este año, que la economía crezca en más de 30 billones de pesos este año, cosa que no está sucediendo en América Latina, América Latina apenas está creciendo al 0.5%. La próxima semana es el plazo para que todos los partidos presenten las proposiciones al proyecto de reforma tributaria y así lograr que en 15 días inicie la discusión de esta iniciativa en las comisiones terceras de Senado y Cámara.